No es el abogado, como se puede entender, es el cliente y solo el cliente libera al abogado para que pueda decirse cosas que esta reserva y este velo impide. Pero lo que yo sí puedo decirles es que qué cosa no fue. Bueno, mi renuncia no fue motivada porque hay encontrado alguna prueba como se había deslizado o alguna evidencia o algún elemento. Y fue motivada porque el presidente por unas horas protegió a su hija, Jennifer Paredes Castillo. ¿Eso le pareció bien? ¿Eso a usted le pareció bien? No, pero es que no creo que el presidente haya protegido. Yo creo que esa es una situación, y voy a decirlo acá, como lo he dicho siempre y lo diré siempre, de manera coherente. Creo que Jennifer Paredes tenía derecho a resistir una orden de detención preliminar inmotivada que no ha cumplido con el requisito más importante que exige la ley. ¿Cómo es posible que a una persona en el Perú la mande en presa, le limiten su libertad, que luego de la vida es el derecho más importante, y el juez no se tome la molestia de decir un ápice de por qué la detención era necesaria, por qué la detención era razonable, es decir, lo que se conoce como el principio de proporcionalidad. O sea, ¿por qué la detención tenía que darse? ¿Por qué no era un abuso? ¿Por qué otras medidas no? ¿Por qué no rechazarla? Eso no lo he explicado en ninguna línea. Después ustedes pueden ver el auto que tiene una parte de detención y otra parte de allanamiento. Ustedes convendrán conmigo de que el juez no ha motivado el requisito más importante. Una pregunta teórica, Anuska, antes, por favor, para que tú termines la entrevista. Usted entonces cuestiona, y esta pregunta es retro, se lo pregunto como profesor de derecho, digamos. ¿Usted cuestiona todas las prisiones preventivas o la mayoría de ellas desde que se inició el caso Lavallato? Yo cuestiono todas aquellas decisiones que son motivadas. No, pero ¿qué opinan las prisiones preventivas de Nadine Heredia, de Ollantumala, de Keiko Fukimori, etcétera? De Susana Villarán. Creo que se cometieron excesos porque yo soy un convencido que la prisión es el último recurso y cuando hay buena conducta procesal a la persona no se le puede detener porque la prisión no es un castigo adelantado, no es una pena anticipada, ni es un medio para estigmatizar, es un medio para proteger el proceso. Y en el caso de la detención preliminar tiene otra lógica. La lógica es, necesito realizar algunas diligencias que sin la presencia del investigador no podría ser. Esta es la lógica del artículo 261, que acá no se está cumpliendo. Entonces, vuelvo al punto original que inició mi planteamiento. El punto original es, ¿un ciudadano, una ciudadana en el Perú, tiene el derecho a resistir una detención que juzgue inadecuada, desproporcionada, arbitraria? Sí lo tiene. Sí lo tiene porque si uno revisa el Código Penal, de hecho, es muy claro. Y entonces, ¿por qué se ha presentado? Entonces, ¿por qué se ha presentado? ¿Qué recomendación le dio usted al presidente? Que, como usted ha dicho, preservara su libertad o conservara su libertad o que se entregue. ¿Qué recomendación le ha dado usted al presidente? Si me puede contestar, por favor, esa pregunta. Yo creo que ha sido una decisión de la señorita Jennifer Párez tomada con su defensa.